El jueves salió el anime The Record of Ragnarok, también conocido como Valkyria Delfín, en Netflix. Es una adaptación del manga del mismo nombre, el cual ha sido muy popular. Y la sinopsis en breve es que cada mil años, los dioses del mundo se reúnen para decidir sobre el destino de la humanidad, sobre si quieren que continúe o si optan por acabar con ella. Y en el último congreso, los dioses han decidido acabar con la humanidad. Pero Brunilda, la líder de las Valkyrias, se opone a esto. Propone que en lugar de eliminar a todos los humanos, debería haber 13 combates individuales entre dioses y humanos. Si los humanos consiguen 7 victorias, habrían asegurado su permanencia, al menos por mil años más. Y este combate entre dioses y hombres, en la serie, es conocido como Ragnarok, tomando el nombre de la mitología nórdica, que en ese caso se refiere al fin del mundo, la batalla final entre dioses y gigantes de hielo. Y es por todo esto que el anime tiene el título de Record of Ragnarok en inglés, o Valkyria y Delfín, como sería la traducción al español, del título en japonés. Brunilda es la encargada de seleccionar a los 3 humanos de toda la historia de la humanidad que se enfrentarán a estos 13 dioses, los cuales vienen de diversas mitologías, de la griega, la nórdica, la hindú y unas cuantas más. Ahora, en esta primera temporada del anime, vemos las primeras 3 peleas de este torneo. Entre el general chino Lu Bu y Thor, Adán, el primer hombre contra Zeus, y por último el espadachín japonés Sasaki Kojiro contra Poseidón. Ahora, antes de adentrarme a mi opinión de la serie, y no se preocupen si no lo han visto, he leído el manga, no entraré en spoilers por el momento, tengo que aclarar que vi los 12 capítulos de la serie sin haber leído el manga. Entonces, antes de verlas, había unas cuantas cosas, había leído que en el manga había peleas increíbles, tenía una excelente arte, y una trama que mantenía tu atención. Por comentarios que llegué a leer hace meses, describían que en esencia era una gran maravilla. Era un manga que tenías que leer. Entonces, cuando anunciaron el anime hace unos meses, Record of Ragnarok se convirtió en una de las series que más anticipaba. Y bueno, tras verla, tengo que decir que en lo general me gustó bastante. La historia me pareció a la vez muy original y muy sencilla. El concepto de base de tener un torneo de peleas entre dioses de diversas mitologías y personas relevantes de la historia es genial. No sé si ya se haya hecho algo parecido, pero para mí fue un concepto muy novedoso que a la vez me hizo preguntar por qué no se había hecho algo así con anterioridad. Pero una cosa es solo tener una idea genial y otra es saber cómo mantener la genialidad de esa gran idea. Y Record of Ragnarok logra mantenerla con la historia que tiene. Ahora sí hace lo que muchas series hacen cuando hay torneos de peleas, en donde muestran la historia de los personajes durante esas peleas, o al menos alguna parte de su vida para que así puedas tener mejor entendimiento de ese personaje. Hay series que lo manejan bien, hay otras que realmente no, pero aquí me parece que funciona. Logras tener más empatía con ambos combatientes en cada pelea. Tanto los dioses como los humanos. Obviamente lo más probable es que sientas más empatía por los personajes humanos, y también es un hecho que indagan más en las historias de los humanos que en la de los dioses. Pero a pesar de que son personajes que acabas de conocer, o al menos son versiones nuevas de estos personajes, sí logras crear una conexión con ellos. Sí te importa si ganan o no sus respectivos combates. Y por ejemplo, yo no sabía nada acerca de Lu Buu o de Sasaki Kojiro, pero para el final de sus peleas, sí terminé teniendo empatía por ellos. Y algo curioso sobre los flashbacks de estos personajes, tanto de los dioses como de los humanos, es que alteran la historia que todos conocemos de ellos. El narrador dice, esto es lo que se creía de tal o cual personaje, pero esta es la verdadera historia. Y luego te enseñan esa historia alternativa que es real en ese universo. Y debido a esto, separan todavía más a estos personajes de las versiones que ya conocemos. Estas versiones de Thor, Zeus, Poseidón y Adán, por ejemplo, son bastante diferentes a cualquier versión popular que te pudieras encontrar de ellos. Y esto los hace únicos a esta serie. Ahora, en cuanto a los combates en sí, la forma en que se van desarrollando es muy creativa. Y en este punto no me refiero a la animación, sino al aspecto narrativo de cada combate. Las estrategias de los personajes, cómo van reaccionando a circunstancias cambiantes y cómo van mostrando su carácter. Son peleas equilibradas donde se presenta un vaivén en cuanto a quién va teniendo la ventaja. Hay momentos inesperados y realmente los resultados de las peleas no son tan fáciles de predecir. Pero lamentablemente, y si lo tengo que decir, hay mucho potencial perdido aquí debido a la animación. El gran punto de venta del manga fue justo esto, que los combates en Record of Ragnarok eran increíbles y sumamente emocionantes. Pero en el anime, y entiendo por qué, esta ha sido la cuestión más criticada. La animación, particularmente en algunos puntos de estas peleas, es limitada. Y sí, hay unos cuantos momentos, tanto en peleas y momentos fuera de las peleas, donde prácticamente no hay animación. Son imágenes estáticas con algunos paneos y ya. Que por cierto, hay que decir, esto pasa en muchos animes. Pero aún así la animación no es para nada de lo mejor. Pero tampoco es una completa basura como algunos han dicho. Y varios que dicen esto se basan mucho en un momento particular de la pelea entre Adán y Zeus. No voy a mostrar la animación en sí, pero si la quieren ver está en el capítulo 8, en el minuto 12. Y tal cual, lo que vemos solo son imágenes estáticas intercaladas y algunas con ligeros paneos. Y sí, creo que no fue la mejor decisión creativa, pero realmente esta parte de la pelea no es representativa de la animación de todas las peleas. De hecho, me parece que hay unos momentos que están bastante bien animados. Pero la verdad es que la gran mayoría de la serie tiene una animación de calidad bastante regular. Ahora, todo esto, no sabemos el presupuesto de la serie, ni cuánto tiempo tuvo el estudio de animación. Muy probablemente por alguna de estas dos limitantes tuvieron que conformarse con esa secuencia de imágenes estáticas. Pero ahora, si comparamos la gran mayoría de la animación de la serie, que como menciono es regular, he visto capítulos de Dragon Ball Super, por ejemplo, con un nivel de animación muy parecido. Y hasta eso, aunque quizá la animación no es de lo mejor en Record of Ragnarok, nunca vi dibujos de mala calidad. Quizá el coloreado y el sombrado no siempre estaban excelentes, pero los dibujos en sí, el lineart, el arte, el delineado, como le quieran decir, me parecía bien, o al menos aceptable. He visto también críticas de que quizá Ratos era demasiado blando comparado al manga, pues a veces los personajes no eran tan expresivos. Pero vaya, de nuevo hoy con Dragon Ball Super, que es mi punto de referencia para anime con mala animación o mal arte. Y nunca vi instancias de arte en Record of Ragnarok como estas de Dragon Ball. Y aclaro, no son fotogramas pausados convenientemente, todas estas capturas son parte de la animación clave. El caso es que la deficiencia en Record of Ragnarok es meramente la animación, que a ratos es muy estática. Pero el diseño de personajes y la consistencia en el arte está bastante bien. También me imagino que muchos esperaban y pensaban que la calidad del manga merecía animación de la calidad de Jujutsu Kaisen, por ejemplo, o God of High School, cuyas animaciones eran impecables. Y honestamente creo que si la animación de Record of Ragnarok hubiese llegado a ese nivel, por el nivel de la historia quizá sería el gran éxito del año. Pero lamentablemente no fue el caso. Hasta el momento me ha parecido una gran historia que no ha alcanzado su potencial como anime, porque la animación no ha estado a la altura. Y recuerden, esto lo digo como alguien que no leyó el manga. Solo he visto algunas imágenes de las peleas, y seguramente por eso este anime no me pareció una completa decepción como si a muchos. De hecho ni siquiera diría que se me hizo una decepción. Pues lo reitero, como la historia era algo nuevo para mí me pareció un anime bastante decente. Y de nuevo a pesar de las deficiencias, si hay instantes donde la animación de pronto está bastante bien. Y no solo pasable como me pareció la gran mayoría de la animación, sino que si tiene algunos buenos momentos. Aunque si tuviera que poner en porcentajes la calidad de la animación, yo diría que el 80% es animación regular, pasable, 15% si es bastante lamentable, y como un 5% son momentos breves de muy buena animación. Y debido a que si hay momentos bien animados, no creo que la falla de la animación haya sido por una falta de competencia por parte de los animadores o el estudio. Como ya lo dije, seguramente fue por falta de presupuesto o tiempo, o quizá de ambos. Lo único que esperaría es que para una segunda temporada, si es que la hay, el estudio tuviera más presupuesto o más tiempo, o de preferencia ambas cosas, para que la anime esté a la altura del material original. Y ojalá pasara algo parecido como lo que pasó con Dragon Ball Super justamente, donde hubo correcciones a sus capítulos con mal arte o mala animación para los Blu-rays, y los capítulos si mejoraran en calidad. Quizá Netflix, aunque dudo que pase, pero ojalá, vea la reacción que ha tenido la serie y decida rehacer algunas escenas para mejorarla. Porque tampoco creo que es necesario rehacer toda la serie, solo algunas partes de las peleas. Incluso en algunos flashbacks, donde la animación es todavía más estática, no me molestó que no hubiera una animación muy fluida porque así haces un contraste visual para diferenciar las épocas. Pero bueno, aún así, si la serie continúa con la calidad que tiene ahora, probablemente la seguiría viendo. Ya estoy invertido en la historia y quiero ver qué pasa. Aunque lo más probable es que terminaré leyendo el manga antes de que salga una segunda temporada, y quizá para entonces ya cambie de opinión. Ahora, antes de darle una calificación a la serie, hay una cuestión más que necesito mencionar. Y es que salen muchos personajes, y en un cuadro en japonés ponen su nombre. Entonces, solo como una nota, si ven la serie subtitulada, como yo lo hice, muchas veces la traducción de estos nombres no aparece. Pero si la ven doblada y le quitan los subtítulos, sí aparecerá. Entonces solo les doy ese tip si quieren ver los nombres y las están viendo subtitulada. Entonces, al final de cuentas, ¿qué calificación le daría la primera temporada de Record of Ragnarok? La historia, como lo he dicho, me parece genial y también las estructuras de las peleas. Y en cuanto a este respecto, le doy un 9.3. Pero en cuanto a la animación, creo que sí es bastante regular. En algunas instancias está bien, pero en todavía más instancias es algo lamentable. Entonces, en este respecto, le doy un 5.9. Haciendo un promedio entre las dos calificaciones, le daría al anime una calificación de 7.6. En general me gustó, no me arrepiento de haberla visto, pero sí me hubiera gustado que tuviera una mejor animación. Ojalá hagan una remasterización y que la calidad mejore para futuras temporadas. Ahora voy a dar un resumen de la temporada, capítulo por capítulo. Obviamente habrá spoilers, entonces aquí va. En el primer capítulo, llamado Ragnarok, en el consejo de Valhalla, los dioses votan para acabar con la humanidad. Pero Brunilda, la hermana mayor de las Valkirias, se opone. Mejor propone el Ragnarok, un torneo de 13 combates individuales entre dioses y humanos. Si los dioses ganan, la humanidad será eliminada. Pero si los humanos ganan, vivirán por al menos mil años más. Y los dioses aceptan esta propuesta. Zeus le dice a Brunilda que seleccione a los hombres que competirán. Tiempo después, vamos a la arena del Valhalla. Un coliseo que está en una isla flotante. Heimdall es el anfitrión. Y la primera pelea entre Thor, el dios del trueno, y Lu Bu, el héroe más poderoso de la historia de China. Y la pelea entre los dos comienza. En el segundo capítulo, Digno oponente, la pelea entre Thor y Lu Bu continúa. Thor ve que Lu Bu es un digno oponente y por lo tanto utiliza a Mjolnir, su martillo. Vemos un flashback de cómo Thor defendió a Asgard de una invasión de gigantes de hielo. Ahí utilizó su técnica asesina llamada el martillo de Thor. Thor utiliza esta técnica contra Lu Bu, pero Lu Bu sobrevive. Ahora vemos un flashback con la historia de Lu Bu. Desde niño era muy poderoso. Se la pasó 30 años buscando a alguien más poderoso con él, pero no lo encontró. Y por esto se aburrió. Debido a esto, Cao Cao lo atrapó y lo mató. Lu Bu ni siquiera se defendió, pues no encontraba valor en la vida. De vuelta a la pelea, Zeus se da cuenta que el arma de Lu Bu es especial. En el tercer capítulo, Movimiento Asesino, Brunilda se reúne con su hermana, Ran Gris. Le pregunta si dedicará su cuerpo para vencer a Thor, pues las Valkirias tienen un poder secreto, Volunt, donde convierten su cuerpo en un arma. Ran Gris, por lo tanto, se convierte en el Volunt de Lu Bu. Lu Bu ataca a Thor y este se protege con un guante, y este se quiebra. Mjolnir después se despierta. Zeus revela que los guantes de Thor no eran para protegerlo, eran para evitar que Thor rompiese a Mjolnir antes de que despertara. Thor lanza a Mjolnir hacia Lu Bu, pero Lu Bu lo esquiva. Este se apura hacia Thor, pero Mjolnir viene por detrás y Lu Bu también lo esquiva. Thor revela que no había lanzado a Mjolnir para atacar a Lu Bu, sino para generar una fuerza centrífuga, y con eso dar un golpe final. Thor entonces ataca a Lu Bu. En el cuarto capítulo, Alegría, Lu Bu bloquea el ataque de Thor, pero sus piernas se quiebran. Liebre Roja, el caballo de Lu Bu, entra a la arena. Zeus permite esto, pues el caballo es una extensión del cuerpo de Lu Bu. En un flashback, vemos que Lu Bu practicaba arduamente con una alabarda, y un día partió los cielos. Esa técnica se llamó devorador del cielo. Entonces, tanto Thor como Lu Bu se preparan para atacar. Thor le rompe los brazos a Lu Bu y quiebra su alabarda, haciendo que Ran Gris vuelva a su estado normal. A pesar de esto, Lu Bu arremete contra Thor una última vez, pero Thor lo decapita, así ganando la primera batalla del Ragnarok. En el quinto capítulo, archivo 0000000001, el ejército de Lu Bu y Liebre Roja quieren acompañar a su general. Atacan a Thor sabiendo que van a morir, y este los mata. Brunilda le explica a su hermana Gol que esta es una batalla de almas, y cuando las almas se quiebran, dejan de existir. Después comienza la pelea entre Adán, el padre de toda la humanidad, y Zeus, el dios padre del cosmos. Heimdall explica que Zeus convocó a los dioses para ver quién era el más poderoso. Ahí Zeus mató a Cronos, su propio padre, y se convirtió en el dios más poderoso del Olimpo. Zeus baila y su aspecto cambia. De ser sumamente delgado, de pronto tiene músculos enormes. En el sexto capítulo, Gran Emulación, antes de que comience la batalla, Adán revela su Volunt. La valquiria Reginleaf se convierte en un puño de acero. La batalla comienza y Zeus comienza a atacar a Adán, pero este lo esquiva. Cada ataque de Zeus es más veloz que el anterior, y aún así no puede golpear a Adán. Pero luego es el turno de Adán. Él copia los movimientos de Zeus y lo ataca con ellos. Brunilda le explica a Gol por qué Adán puede hacer esto. Fue creado en la imagen de Dios, por eso puede copiar todas las técnicas de los dioses que ve. Esta técnica se llama Divino Reflejo. Zeus después prepara un nuevo ataque. Se pregunta si Adán lo podrá copiar. Zeus había aprendido esta técnica de su padre, el puño que superaba el tiempo. Cuando comienza su ataque, el tiempo se congela. Aún así, Adán logra copiarlo y lo golpea, haciendo que la cabeza de Zeus gire por completo. En el séptimo capítulo, Expulsado del Paraíso, en el público, Ares, el dios de la guerra, dice que si entrenara por mil años, no podría vencer a Adán. En un flashback, vemos la historia de Adán. Vivía con los animales en el jardín del Edén. Pero Eva fue a juicio por haber comido la fruta prohibida. La serpiente la había denunciado. Pero esto lo hizo venganza porque la serpiente quería a Eva para él. Pero Eva le fue fiel a Adán. Aún así, el veredicto fue expulsar a Eva del paraíso. Adán entra a la corte y comienza a morder manzanas, y las escupe. Le dice a Eva que los dos se irán de ahí. En el presente, la humanidad celebra. Creen que tienen su primera victoria. Heimdall está a punto de anunciar esto, pero Zeus lo detiene. Cree que la motivación de Adán es su odio por los dioses, pero él revela que solo quiere proteger a sus hijos. Después de esto, Zeus comienza a transformarse a su forma final, Adamas. En el octavo capítulo, Gracia Abundante, Zeus puede mantener esta forma final por cinco minutos más. Vuelve a atacar a Adán, pero Adán lo vuelve a copiar. Adán se está sobrecalentando, pues ha estado usando su técnica sin parar. Luego sangre de Zeus cae en su ojo, deteniendo su habilidad. Zeus por fin lo comienza a golpear. Los dos se siguen peleando hasta que Zeus cae a sus rodillas. Zeus dice que esto ha acabado, pues Adán está muerto. Incluso lanzó golpes después de morir, por lo que gana a Zeus. Brunilda se entera que el próximo contendiente de los dioses será Poseidón. Sasaki Kojiro aparece y dice que él será el próximo combatiente de los humanos. En el capítulo 9, El tirano del océano, la arena del Valhalla ha cambiado de apariencia. Ahora está llena de agua, y entra Poseidón a la plataforma que se encuentra adentro. También llega Sasaki Kojiro. Hay personas que dudan que sea el mejor espadachín de la historia, pero Kojiro deja caer su katana y la frecuencia que emite impresiona incluso a los dioses. Otro gran espadachín, Musashi Miyamoto, llora al presenciar esto y reconoce que Kojiro es el mejor espadachín. Kojiro se lanza contra Poseidón, y Poseidón enseguida lo mata. Pero esta situación solo pasa en la mente de Kojiro, pues su estrategia es simular varias veces la batalla en su cabeza antes de atacar. En un flashback de Poseidón, vemos al dios Adamas. Intenta convencer a Poseidón de derrocar a Zeus, pero Poseidón lo termina matando. Cree que Adamas no es digno de ser llamado un dios. Hace que lo borren de la historia y por eso nadie sabía de él. Los demás dioses consideran a Poseidón más divino que los demás. Mientras tanto, Sasaki Kojiro todavía no realiza su primer movimiento. En el capítulo 10, El mayor perdedor, nos enteramos que Sasaki Kojiro nunca ganó una pelea en su vida. De joven, retó al espadachín Kagekatsu en su dojo, y perdió. Pero luego entrenó en la naturaleza, y siguió combatiendo contra Kagekatsu en su cabeza. Tiempo después volvió al dojo. No quería retar a Kagekatsu, pues ya lo había vencido, en su mente. Y Kagekatsu se da cuenta que Kojiro ya lo había rebasado. Entonces ahora reta al maestro Seigen. Y también perdió contra él. Pasaron los años, y Seigen va a visitar a Kojiro. Y a pesar de que está ciego, se da cuenta lo tanto que ha progresado Kojiro. Ya incluso lo ha superado. Conforme pasaron los años, Kojiro siguió retando a maestros espadachines, y perdía contra cada uno de ellos. Pero seguía entrenando, y en su mente lo superaba. En el presente, por fin ataca a Poseidón. Pero Poseidón esquiva su ataque. Aunque enseguida cambia la dirección de la espada, y le corta el cabello a Poseidón. Vemos que la Valkiria Hrist, había utilizado su habilidad de Volunt para convertirse en su katana. Después Poseidón comenzó a atacar a Kojiro. Pero Kojiro podía esquivar sus ataques porque podía leer su mente. Después de estudiarlo, ya sabía todos los movimientos que iba a hacer. A pesar de esto, Poseidón sí logra cortarlo. En el capítulo 11, como adentro de un abismo, los dioses celebran a Poseidón. Pero él no acepta esto, pues dice que los dioses no necesitan ayuda de los demás. Son seres perfectos. Kojiro dice que es una existencia triste. Esto molesta a Poseidón y lo comienza a atacar, utilizando la técnica de rayo divino. Hermes explica que Kojiro podía ver los movimientos de Poseidón antes de que los hiciera, porque solo estaba viendo el aspecto más superficial. Pero ni siquiera los dioses pueden desentrañar lo más profundo de la mente. Kojiro sabe que Poseidón lo está superando, pero aún así no se rendirá. Lo ataca, pero Poseidón lo evade. Y luego rompe su katana. Gol está devastada, pues piensa que ha perdido a su hermana. Ahora vamos a un flashback, donde vemos cuando Kojiro peleó contra Musashi y Miyamoto. Para Kojiro fue un gran momento de su vida. En verdad disfrutó esa batalla. Y Kojiro siguió peleando, a pesar de que sabía que iba a morir. En el presente, Kojiro le pregunta a Poseidón si alguna vez lloró lágrimas de agradecimiento por alguien que lo hizo más fuerte. Pero antes de que conteste Poseidón sabe que no es el caso. Entonces Kojiro levanta los dos pedazos de su espada. Dice que representan los sueños y esperanzas de hombres ingenuos. Algo que Poseidón nunca ha hecho, y por lo tanto no podrá perder contra alguien como él. De pronto, los dos pedazos de katana se convierten en katanas en estado perfecto. Y esto es posible gracias a que Hurst tiene dos personalidades. Tras esto, la pelea continúa. Kojiro utiliza todas las técnicas que aprendió de sus oponentes, y termina causando varias cortadas en Poseidón. En el capítulo 12, y el Ragnarok continúa, Poseidón ataca con todavía más intensidad a Kojiro, con la técnica de Medusa Alope Demeter. Kojiro intenta defenderse, pero no puede. Kojiro se cuestiona si va a perder, pero los espadachines con quien se enfrentó, comienzan a gritar su nombre y le dan ánimos. Por lo que Kojiro vuelve a la pelea. Poseidón lo ataca, pero Kojiro evade todos sus ataques. Llega con Poseidón y utiliza la técnica Soen Sanko Banjin Ryoran. Con eso le corta el brazo a Poseidón. Poseidón intenta defenderse, pero Kojiro lo vuelve a atacar y lo mata. Los humanos y las valquirias celebran su primera victoria. Con esto, los dioses tienen dos victorias y los humanos una. En el cuarto de Zeus, los dioses se reúnen. Zeus admite que la humanidad es fuerte, fuerte. Para el cuarto combate, la arena de Valhalla se ha transformado en una réplica de Londres en el siglo XIX. Heimdall explica que será una lucha callejera. El representante en la humanidad será Jack el Destripador, mientras que Hércules representará a los dioses. La cuarta ronda está por comenzar, pero aquí acaba la primera temporada de Record of Ragnarok. Y bueno, eso fue todo por este video, espero que les haya gustado. Y si fue así, dejen su like y suscríbanse para ver más videos como este. Cualquier dudo o comentario que tengan, déjenlo abajo. Y como siempre, yo soy su amigo Larry, y aquí les dejo otros videos que quizá les interese. Eso fue todo, entonces, chao.